El segundo entrevistado de la noche es músico y cantante, es el fundador del Club de Hombres Abandonados por una Mujer. En un ratito vamos a estar charlando con él, pero ahora lo escuchamos, es Roberto Lázaro, está en De 1 a 5. Club de Hombres Abandonados por una Mujer Club de Hombres Abandonados por una Mujer Todos tuvimos que recurrir a este Club de Hombres Abandonados por una Mujer Nos dimos cuenta que parecía la misma mujer la malvada de ayer Club de Hombres Abandonados por una Mujer La terapia grupal era casi artesanal Las heridas de la verdad Hombres gordos, hombres pelados, histéricos desesperados Por favor doctor no me haga caso, estoy aquí y no es fracaso, Club de Hombres Abandonados por una Mujer Club de Hombres Abandonados por una Mujer Quiero un tratamiento indoloro Necesito amor, necesito un viaje Cuanto más ordenada es de tu vida, desconfía Porque de la desprolijidad, algo vital podrás crear en él Club de Hombres Abandonados por una Mujer 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 en D1 a 5. ¿Y a quién no le pasó alguna vez sentirse o estar realmente abandonado por una mujer? Yo creo que a todo hombre nos pasó de haber sido abandonados por una mujer, pero la idea de fundar un club de hombres abandonados por una mujer no se me había ocurrido y pienso que a muy poca gente. A vos se te ocurrió, Roberto, ¿cómo es esto del club de hombres abandonados por una mujer? ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mira, básicamente se me ocurrió y aparte también fue como un movimiento o una energía que me lo dio la gente. Esto salió a partir de algo personal que me pasó. Pasé por el abandono e hice una canción en ese momento de dolor, en ese momento de duelo, después de una relación muy larga, en el cual ya después de muchos años tu mujer es tu esposa, no importa si te casaste y de pronto el abandono por ahí por cosas que uno no cumplió o que no se, digamos, no se portó tan bien en algunos casos, ¿viste? Está por ahí la vida de músico y todo eso. Y hice la canción, me separé, volví a la casa de mis padres y pensé si a muchos hombres le estaba pasando esto en este momento. De hecho, en este momento, aunque sea una fecha muy especial, muchos hombres están siendo abandonados por una mujer. Pero la idea no era victimizarse, al contrario, la mujer sigue siendo una inspiración y no hablar desde ni desde el rencor, ni desde la bronca. Al contrario, la mujer me parece que es un ser divino. Pero sí, muchos hombres que no podían decirlo esto, no se animaban y como que abrí una pequeña puerta. ¿Vos sabés, Roberto, que nosotros tenemos un informe preparado acerca de este tema, de los hombres abandonados por una mujer, un informe que hicimos. Así que, si te parece, lo compartimos, lo ves vos también y me contás qué opinás. Genial. ¿Eh? A verlo. Club de hombres abandonados por una mujer. Esto de las redes sociales, de alguna manera, ayudó, ¿no? O sea, que suene por lo menos la palabra, Club de Hombres Abandonados por una Mujer. Soy Jorge, tengo 83 años, integro el club porque fui abandonado por una mujer cuando era muy joven. Hablamos un poco de la soledad, entonces a partir de ahí surgió la idea de decir, ¿por qué no juntarnos y esta gente que está escribiendo, que lo está abandonando un mes o que se está comunicando? No nos podemos hablar, no nos podemos decir cosas, ¿no? Nos apoyamos mutuamente. Estamos comunicados con una ideología romántica en común, ¿no? Sí, sí. Que es el abandono de una mujer. Mirá, se llamaba Ema. Habremos salido un año. Fue una cita que no concurrió y ya nunca más. Al principio hay mucho dolor porque vos estás acostumbrado a la convivencia, estás acostumbrado al día a día, a compartir todo, a consensuar. Desde, qué sé yo, salir, vacaciones, comer. Y eso se corta. Acá a través de los años. Después te olvidás, pero nunca del todo. Sino de que el abandono por ahí nos haga crecer, ¿no? Y que sea una cosa creativa. Que no intenten más volver a la persona que los abandonó. Bueno, para todos los amigos de C5N, les dedico el Club de Hombres Abandonados por la Mujer, pero después también tiene que haber un nuevo comienzo. Sí. Terminó. No hay solo una cosa por hacer. Nuevo comienzo. Nuevo comienzo. Bueno, ahí estábamos viendo un poquito de este informe, Roberto, que hicimos un tiempo atrás. Justamente estabas vos allí hablando acerca de este club. ¿Vos sabés que la gente está participando a través de las redes sociales? Yo estoy leyendo aquí en mi teléfono celular. Y, por ejemplo, Tati Traverso dice que, ¿por qué te pintás la cara? ¿Por qué te pintó la cara? No, y se me ocurrió. Ah. No, no, era un momento festivo. No tiene nada que ver, digamos. No, no, no. O sea, nada. Es expresión. ¿Cuánta gente tiene este Club de Hombres Abandonados por la Mujer? ¿Cuántos hombres recurren al club? ¿Cómo llegan? ¿Llegan muy mal? ¿Llegan tristes? Hombres y mujeres. Ah, también. Porque, o sea, no es ponerse en una vereda, ¿no? Y justamente dividir los géneros. Más o menos, en este momento, son cerca de 900. Sí, está ahí tocando los 900. Muchísimos. ¿Solamente acá en Buenos Aires? Mirá, no, en toda la Argentina. O sea, hay gente que escribe de otras provincias. No te voy a nombrar todas, pero son muchas. Inclusive han escrito de Uruguay y de México. ¿Cómo hacen para escribir? Si en estos momentos, vos bien lo decías recién, seguramente hay gente, hay hombres que están siendo abandonados por una mujer. ¿Cómo hacen para ponerse en contacto con vos para poder ir a este club? Sí, en una forma completamente gratuita, que es lo que yo, digamos, pregono. O sea, es entrar a Facebook y poner Club de Hombres Abandonados por una Mujer. Y ya directamente ahí tenés este muro virtual. Ponés tu graffiti y tu expresión. A veces son un poco desangradas, ¿no? Estas expresiones. Pero bueno, el espacio está. Ponés Club de Hombres Abandonados por una Mujer. Entrás, ponés un me gusta y tu comentario libremente. Y vas a tener el apoyo de muchos compañeros, digamos. Roberto Lázaro está, bueno, justamente representando este Club de Hombres Abandonados por una Mujer. ¿Tenés alguna canción más como para cerrar esta nota? Dale, dale. Sí, sí, sí. A ver, escuchamos. No, 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 no. No, 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 no Todo es comienzo, saldrás de tu habitación y empezarás a vivir. No digas que no duele, y por eso estate orgulloso, hay un deseo, hay un deseo, es el de sentirte loco. No digas que no duele, y por eso estate orgulloso, hay un deseo, hay un deseo, hay un deseo, hay un deseo, hay un deseo. Saldrás de tu habitación y empezarás a vivir. En mi casa guardo el silencio de los que siempre gritan, en mi casa escucho las palabras de los que nunca pudieron hablar. Nuevo comienzo. 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 Roberto y se pueden asociar directamente. Son las tres y media de la mañana.